Bueno, pues muy buenas a todos, soy Zori Loco Y hoy tenemos aquí un poco de Springfield Pam, 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 pam Aquí indicando que la señal wifi es mala Pero no es mala, eh Es buena, buena 30 megas de ONO creo A ver Estos van a ir a por la baliza Típico camper de mierda Este no puede faltar ni una partidita Este es el que aún no tiene ni puta idea Dan dos, bueno, menos mal Un poquito de De aire frío Al equipo Madre mía, encima somos uno menos de momento No pasa nada Bueno, pues este mapa Para el que le guste Muy bien Al que no le guste Pues entonces opina como yo ¿Por qué no le gusta? Lo voy a explicar Es muy fácil Lo que yo noto Es que está Mal Está mal distribuido Mucho edificio en aquella parte Y muy poco en esta Por lo tanto En la situación en la que estoy yo ahora Estoy bajo Bajo eso Puedo perder Entonces Es una mierda La verdad Porque Vas a ir siempre Un poco En desventaja Mira, me he llevado yo a los dos Voy para allá ¿Qué significa que haces un coche? No tengo ni idea Bueno, vamos bastante bien O sea Para el equipo que somos Voy a ir para allá Porque estos dos No van a hacer una mierda Y luego el Foo, campers Mira, ese es como yo Opina lo mismo De los campers Ese a lo mejor hace algo Pero tampoco Tiene muchísima pinta Aquel me paro un poquito lejos Este está viniendo para acá Si no te cambias el nombre de pilot tal Es por dos cosas La primera Que opino yo Es Porque vas a vender la cuenta Si no te lo cambias Que no lo estoy dando Mira que rollo Si te pones pilot O sea Si no te cambias el nombre Es porque vas a vender la cuenta O Porque No tienes ni puta idea Y te apetece tocar los huevos ¿Ves? El pilot ese Me jodas, gano O sea Llevas tanto tiempo el pilot Puesto No lo entiendo Tío, ponte No sé Un nombre normal Que es fácil Yo tengo a Soriloco Y mola A ver, le daré No Es que le doy Voy a probar fuerte Ah pues Ah pues ¿Qué ha pasado? Ah pues La que te está cayendo Compañero Me cae la puta Bueno Bueno vamos bien No me esperaba yo esto De verdad De verdad Lo digo Pensaba que nos iban a reventar Pero entre el down este El risk Risk de Kai Y yo Nos los estamos cargando a todos No Por ser un flipado Ni mucho menos Me ha dejado Boque abierto Tú Mira No te digo yo Rush de Kai Toma Buah Ese reino Va bastante Cargadete de vida Me comentan Mis amigos Vamos La mejor compra De todo el juego Los Zeus Va en serio No Esto no es broma Ya te unos Zeus Y es que ya no te va a hacer falta nada A ver De cerca Es una putada Las cosas como son Pero A una media distancia Madre mía Estos metritos Cientos y pico Vienen de bien No Ves El está lejos No llega Claro Va con Con las orcan No llega Ahora que está un poquito más cerca Que me puede dar con las magnums No me da Ahora le vuelvo a enchufar Nada más hago algo Ves Así ya llegaría A mí Pues que no le queda robot Ya Es que A ver A estos no les queda nada Pero nada 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 A ver Este en medio Si puedo cogerlo Y se me aparta Oh no se aparta Uh Jeje Y Uh Lo cargo Wow Wow En serio eh Este robot En este mapa Sobre todo Suelo hacer buenos desfalcos De Por ejemplo Ahora mismo Sin exagerar No he cambiado de robot No me ha hecho falta Y no creo que me lo maten ya Bueno Aún quedan Tres O sea Ahí está la cosa Chicos Vamos Es otra Puta De los robots Estos De cuatro patas Es que siempre Están por el medio No dejan pasar A nadie Voy a apostar A que he quedado Segundo Vamos para allá Segundo diría yo No sé por qué No es por nada Segundo Con un robot Y me he cargado Con la tontería Unos Diez robots O nueve Ahora lo veremos Pero menuda partida Victory Vamos a ver Ah pues no Siete robots Pensaba que eran mil más Por lo menos Segundo había dicho yo Segundo Pues por poco El down este Rango 135 Ah no No es down Es dominion Bueno pues dominion Pues muy bien Bueno No está mal Muy bien Excelente Un placer chavales Eso ¡Gracias!